O tú haces ese pequeño esfuerzo que te estoy pidiendo, o la familia que te recibió pagará por eso. Es impresionante. No te reconozco. ¡Qué tontería! Soy el mismo Zag de siempre. El mismo. Aquel que te amó desde el primer día que te vio. Que Nama no hace lo que estás haciendo. Seré paciente. No te voy a forzar a nada. No. No. Solo casarme contigo. Nos vemos más tarde. ¡No te voy! ¡No te voy! ¡No te voy! ¿Cómo me veo? Como un verdadero soberano, digno de tu posición. No olvides agradecer al gran Marduk al inicio del banquete como de costumbre. Sabes que no me agrada contrariarte, pero eso no será posible. Marduk no existe. Le agradeceré al Dios único. Perdón, esposo mío. No creo que sea aconsejable. Sabes que puedes crear serios problemas con eso. Dime, Rebeca, ¿tu señora te obliga a venerar a los dioses babilonios? No, señor. La soberana es muy tolerante con sus siervos. Ella es una cautiva hebrea. Tiene derecho de mantener sus tradiciones. Estamos hablando del rey de Babilonia que tiene compromisos con su pueblo. ¿No puedes, por lo menos, fingir alguna consideración por nuestros dioses? Amitis, viví siete años como animal. Creo que fue una lección suficiente para entender que no debo jamás enfrentar a Dios. Sé que puede causar ciertas incomodidades, pero lidiaremos con eso. Está lista, señora. ¿Hay algo más en lo que pueda servirle? No, estás dispensada. Ve a arreglarte. Te esperamos a ti y a Kursabuma en la recepción. Con permiso. Estás deslumbrante como siempre, mi flor de meda. Duerman bien. Y tengan lindos sueños. Queremos ir a la fiesta. Mi amor, es noche. No es apropiado para niños. Ni un poquito. Solo para probar el dulce queso es penas. No se preocupen. Yo estoy seguro que guardo golosinas para ustedes. Namu, llévalas, por favor. Sí, señora. ¿Vamos? ¿Vamos? Ajá. Sí. Solo una cosa que se me estaba olvidando. Te amo y estás muy linda. ¿No vas a ponerte la ropa que separé en abonido? No, no. Puedo escoger muy bien mis propios atuendos. Muy bien. Muy bien. Así me queda más tiempo para pensar en cosas realmente importantes. Por cierto, ya no tienes que seguir adulando a mi padre. Belsasar ya está grande para eso. Ahora tú estás libre para quedarte mirando el cielo. Ni tú, Chris. No subestimes a tu padre. Él no está interesado en adulaciones, aún menos con intereses escondidos. No sé de qué estás hablando. No veo nada de malo en que el heredero del trono se acerque a su soberano. Estoy seguro que me entendiste. Pero debes saber que el rey de Babilonia no se deja engañar. Yo conviví con él el tiempo suficiente para saberlo. ¿Olvidas que soy su hija? Él puede nunca haberlo reconocido, pero si tiene un descendiente que heredó toda su inteligencia y perspicacia. ¿Soy yo? Llegas tarde, Lior. Deja ver si elegiste una ropa de sal. Olvida la fiesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Tú no puedes ir. Dilo ya. ¿Por qué no puedo ir? Acabo de ver a Johanna. Estaba yendo en dirección a los jardines. Con Zack. No me canso de admirar la belleza de este lugar. Combina con la belleza de mi novia. Vamos. Cuando nos casemos, iremos a muchas recepciones como esta. Johanna, ¿por qué estás tan seria? ¿No te lo imaginas? ¿Te cuesta darme una sonrisa? Así es. Así es. ¿En qué decir? ¿No te lo imaginas? No te lo imagines. ¡No te lo imaginas! Necesitamos más antorchas aquí. ¿O qué? ¿Piensan que el rey pretende comer a oscuras? Me parece que está agradable, apenas. Tantas antorchas van a calentar el ambiente. Nunca me contradiga frente a los siervos. ¿Por qué no va a encargarse del dulce de higo que dijo que prepararía y me deja en paz? El dulce está listo y al rey le va a encantar. Qué bueno que pudiste venir. Ciertas cosas no cambian, mi amigo. Tú siempre atareado con fiestas y banquetes. Y tú sin compañía fija. Siempre con una mujer diferente. Así es. La mayoría me cansa en la tercera noche. Son raras las que se quedan en la memoria. Creo que la conozco de algún lugar. ¡Ay, qué desperdicio! Esto es un crimen. Llegamos temprano. Aún no llega nadie. Los miembros de la familia real serán los últimos, ciertamente. Estoy ansiosa por hablar pronto con Apkodonosor. Tenga paciencia, mi soberana. Espere la ocasión apropiada. Escuché decir que es un banquete para pocos invitados. Sí. Solo para la familia real y los nobles que están en el palacio. Yo solo vine por la música, claro. El rey regresó diferente. Siempre le gustó la ostentación. Debe haber sido por otro motivo. Ya que Nabucodonosor se entregó a Dios, no quieren alardear ese hecho. Samurramat está aquí. Sí, y el sumo sacerdote no debe faltar. ¿Cómo estuvo el entrenamiento? Arqueros prometedores con un largo camino. Ya me enteré de tu encuentro con el lobo de Judá. Aún no ha llegado. No, no lo he visto. Pero te pido, por favor, que no lo provoques. Pero Oso está angustiado. Dijo que Asher se convirtió en un adversario peligroso. Se enriqueció. Tiene poder ahora. No voy a enfrentarlo abiertamente. Pero no pienses que dejaré de vengarme. Tengo la impresión de que esta fiesta será muy animada. Yo te conozco. Sé que no vas a resistir verlos juntos. ¿Puedes escucharme al menos una vez? ¿Crees que puedo olvidar cómo murió mi madre, mi hermano o mi padre? Nebozaradán y Isaac tienen que pagar. Volví a Babilonia para ajustar cuentas. Y eso haré. Sé exactamente cómo hacerlo. ¿Así? ¿Lleno de odio descontrolado? No sabes nada. No tienes que ir si no quieres, Lior. Y me parece mejor que no vayas. Si algo me pasa, puedes regresar y tomar lo que quieras de valor y desaparecer. Asher, mírame. Mírame. Siéntate aquí un momento. Vamos a hablar. Por favor. Yo voy, Lior. Escúchame. Estoy seguro que tú... Yo voy. Escúchame. Sal de mi camino. No vayas. No vayas. Quítate de enfrente, Lior. Asher. Asher. Espera, espera. Asher. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Asher. 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 ¿Me oyes? Asher. Perdón. No tuve más opción. Asher. Asher. ¿Me oyes? Te tengo que amarrar. Te tengo que amarrar. Te tengo que amarrar. Ahí está el jefe de la guardia. Vamos a hablar con él. Lo siento mucho, Zack. Cofraternizar con Ebu Saradan está más allá de mi límite. Lo sé, lo sé. Pero es mi medio hermano y una persona extremadamente influyente en el reino. Para mí continúa siendo un sanguinario. Joana, ¿quieres realmente probarme? Solo pagaré la deuda de Matías después de que nos casemos. Por tanto, vamos allá y sonríe. ¿Será que este nuevo rey tendrá piedad de Joaquín? Yo creo que en relación a ese asunto, será difícil que lo reconsidere, señora. El crimen por el cual Joaquín fue acusado es muy grave, señora Neustad. Aunque sea inocente, fue juzgado culpable. No es lo que había dicho la reina. Ahora que soy padre y la entiendo más a usted, debe ser terrible ver a un hijo en esa situación. Son tantos años de presión. Edisa también sufre mucho. De cualquier manera, lo intentaré. Tal vez los dioses, o mejor, el señor de los ejércitos, me ayude. Ravesaris me contó la novedad. Decidiste desposar a la tejedora. Durante muchos años corteje a Joana y finalmente, ella aceptó. Entonces ganaste por cansancio. También me sorprendí cuando me enteré que ustedes dos se casaron. Samur Ramad me salvó de los días grises, de la viudez y me dio un lindo hijo. Tal vez el amor verdadero florezca más fuerte con el paso del tiempo. Los lazos que resisten se fortalecen. Ahora seremos parte de la misma familia. Interesante. Si me permiten, voy a saludar a Daniel. Claro. Ella tiene cierto fuego en la mirada. Sería una excelente sacerdotisa. Cuéntame el secreto, Zack. ¿Cómo pudiste conquistarla? Samur Ramad descifró el enigma. Fue persistencia. Dicen que los inconscientes escuchan. De cualquier manera, hablando a mi calmo. Ay, discúlpame. Tengo miedo de que despiertes y grites. Tengo que explicarles tu ausencia a todos. Tengo que cambiarme. Si quieres devolverme a Veroso, está bien. Lo voy a entender. Todos están en los jardines. Menos nosotros. No es un lugar para niños, ¿verdad, madre? Tú no sabes nada, Hinoa. No podemos ir por culpa de Nabor. No le hables así a tu hermana David. ¿Y qué es esa cosa que dices? Es verdad. Usted no sale de esta habitación por él. Por eso no fuimos a la fiesta. Estás equivocado. Los eventos nocturnos son para adultos. Ven aquí. Cuando eras pequeño, como tu hermanito, yo también te cuidaba de noche para que crecieras fuerte. Niños, niños, vámonos. Ya es tarde, es momento de dormir. Lía, ¿prefieres que regrese y te haga compañía hasta que llegue el gobernador? Gracias. No es necesario. Ve a tu casa a descansar. Uy, y mi beso, mis amores. ¿David? Buenas noches, hijo. Shalom. Uy, hijito, calma. Provecho. Iré por más mercancía que hace falta. Puede ser que tarde un poco. Sin problema. Yo me encargo de todo aquí. Siempre que pueda, le daré comida. ¿Y cerveza? Solo comida. Tiene pan, lentejas, carne de cordero. Por favor. Cuéntame un poco más de lo que sabe de mi hijo. Hurzabun, además de haber construido una familia bellísima, pasó siete años tocando la flauta para el rey. ¿Para Nabucono dosor? Sí. El soberano recibió un castigo del dios hebreo y se transformó en un animal feroz en el campo durante todo este tiempo. La única cosa que lo calmaba era la música de tu hijo, Shershah. No, no, no. No, no, no. Sí, tengo que compartirlo con otra mujer. Mejor que sea con alguien como Johanna. Todo eso me parece muy raro. Un cambio así tan repentino. Por eso fui a la casa del señor Rabina para hablar con ella. ¿Y entonces? Ella dice que todo está bien. Y así lo espero. Johanna. Johanna tuvo la delicadeza de consultármelo. Dijo que jamás se casaría con Zack sin mi aprobación. Pero ella es tan bondadosa y justa que ni me permite estar enojada. Malka. No tienes que ser fuerte conmigo. Me imagino lo difícil que debe estar siendo. Todo lo que más deseo es que Zack sea feliz y que vivamos en paz. Si Johanna puede darle lo que yo no puedo, solo me queda aceptar. Eres muy generosa, Malka. Las cosas no deberían ser así. Pero lo son, Selva. Es triste ver que el amor que siente por Johanna es infinito. Algo que nunca tendré. Cariño. Cariño. Felicidades por el nacimiento de tu hijo, Daniel. Supe que fue un parto muy complicado. Sí, fue el día más difícil de toda mi vida. Afortunadamente, Lía y Nabor están bien, gracias a las habilidades de Mesac. Me alegra que todos estén bien. Me siento bendecido por mi matrimonio, Johanna. Dios me dio tres hijos muy amados y una esposa maravillosa. Me imagino su felicidad. Es bueno amar y ser amado. Gobernador, Johanna ya le dio la noticia. ¿Qué noticia? Estamos comprometidos. Vamos a casarnos. Felicitaciones. No lo sabía. Gracias, Daniel. Muy pronto conocerás las maravillas de un buen matrimonio. Sí. Haré todo para ver a Johanna feliz. Si me permite, necesito saludar a algunos invitados. Claro. Yo ya vuelvo. Compórtate. Con su permiso. Claro. Buenas noches. Tenemos que hablar sobre Matías. Matías ya fue a lloriquear a tus pies, Zack. Cuidado con él. Es un pozo sin fondo para los bienes ajenos. Lo sé, lo sé. Pero me comprometí a pagar todo lo que debe. Por lo tanto, no tiene que cobrar con su casa o tomar una de sus hermanas. Corre por mi cuenta. Cuánta generosidad. Es una pequeña fortuna. ¿En serio estás dispuesto a cubrir la deuda? La verdad es que tendré un beneficio impagable, mi amigo. Algo que desee toda mi vida. Un poco de vino, señora. No, gracias. Es el mejor del reino. Un pequeño sorbo puede traer una sonrisa a un rostro tan bello. Con todo respeto. El vino también puede aflorar las lágrimas. Aquellas que deseamos esconder. Joana, qué gusto verte. Ay, ¿cómo estás, amigo? No, muy bien. ¿Será que podemos hablar? Claro. ¿Qué sucede? ¿Algo malo? Te lo contaré. Es sobre Gadiz. Gracias. Gracias. No, no. No, no. No, no. ¿Apsalón? ¿Qué sucede? ¿No te pareció extraña la muerte del comerciante que atestigó el asesinato de nuestro padre? Ese asunto está terminado, Nicolau. No, yo lo sé, pero es muy raro. Está bien, nadie dijo eso. Mejor así. Absalón. Piensa bien antes de hablar. Cálmate. Es sobre el segundo matrimonio de Zack. No puedo creer que nuestro hermano finalmente se va a casar con Johanna. Por lo menos pudo estar al lado de la mujer que siempre quiso. Ay, hermano, discúlpame por haber tocado ese tema contigo. Aprende a mantener la boca cerrada. Solo una cosa más. Y si Asha regresa un día, ¿ya lo has pensado? Nicolau, ¿por qué tú no paras un poco para pensar? ¿Es en serio? Imagina que el gran amor de la vida de Johanna vuelva a Babilonia. Ese será problema de Zack. Pero él es nuestro hermano. Si eso sucede, veremos cómo ayudarlo. Y ya. Sacerdote, por favor. Pasa, pasa. Shalom. Shalom. Zack no está. Ah, mejor así. Pasa, pasa. Siéntate, por favor. Con permiso. Y, y también no tienes que preocuparte por el amor. No tienes el pedido. Zack va a aceptar nuestra boda. ¿Estás segura? Sí, sí. Y tengo una noticia. Dila. Zack va a casarse con Johanna. ¿En serio? ¿Eso es bueno o malo? No te manifiestes sin ser solicitado. La semilla del mal y yo estaremos en el mismo jarrón. Digo, bajo el mismo techo. Por favor, por favor, no hables así de mi futura nuera. Pensándolo bien, será conveniente. Podré vigilarla de cerca, neutralizando los efectos malignos. Vean nada más, pero es mi antiguo esclavo vestido con ropa fina. Sí, los aires de libertad me caen muy bien, señor. Solo ten cuidado para no sofocarte con el tamaño de tu lengua, amigo mío. ¿Y el lobo de Judá no viene? Pensé que lo vería aquí. Asher está muy indispuesto. Sabe cómo son los viajes de Meroe hasta aquí. Pero pide disculpas por su ausencia. Es un viaje difícil. Es una pena. Pero él se podrá presentar ante el rey cuando esté mejor. Sí, ciertamente. ¿Y tu maestro mandó que su esclavo lo representara? Perdón, señora. Yo no tengo maestro. Soy un hombre libre ahora. Lior fue comprado. Por una buena cantidad, excelente negocio. Entonces fuiste liberado. Yo ya no soy sacerdotisa, pero no he perdido mis talentos. Si Asher está indispuesto, tal vez yo pueda ayudarlo. Mejor no. Él necesita descansar. ¿Cómo prefieras? Asher tiene un sueño tan profundo que ni hordas de elefantes lo despertarían. Está bien. ¿Qué pasa, preocupada, mi amor? Ya no más. Parece que el lobo de Judá no viene. Qué pena. ¿Por qué? Secretos de familia. Sería una gran sorpresa para mi hermano Zack. Los dos son grandes amigos de la infancia. Yo no me quise aprovechar de la situación. Cadiz está tan consternada. Pero sucedió. Fue un impulso. No me contuve y la besé. Cálmate, amigo. Creo que tu arrepentimiento es sincero. Estoy muy preocupado. No he podido verla y aún no hablamos. ¿Cómo está? Ella... Mi amor, ¿ya le contaste la noticia a tu amigo? Zack y yo nos vamos a casar. ¿A casar? Sí. Felicidades. Gracias. Ahora, con tu permiso, la familia real está llegando. Es tan agradable llegar a casa y encontrarte, mi amor. A partir de ahora será siempre así. Saúl también se puso contento. ¿Te diste cuenta? Sí. Gadiz, las cosas ahora van a cambiar. Y para mejor. Yo traje algo para darte. Para ti. Son lindas. Quiero que volvamos a empezar, Gadiz. Que volvamos a mirarnos de la misma forma que nos mirábamos al principio. Como aquel día... Que libramos a aquel ladronzuelo de que le cortaran la mano. Matías. Quiero que confíes en mí. No habrá más secretos entre nosotros. No te esconderé nada más, lo prometo. Me hace feliz escucharlo. Todo será diferente, ya lo verás. ¿Qué sucede, Gadiz? ¿Dije algo que no te agradó? No. No, no es eso. No imaginas lo contenta que estoy. Porque al fin nos estamos reconciliando. Pero... Por favor, Gadiz, habla ya. Estás preocupándome. Tengo que decirte una cosa. ¿Sí? De algo que sucedió con Nebe de Meleque. Señores, el soberano, el favorito de Nebo, el gran abuconodosor, nos honra con su presencia. ¿Qué sucede? Hace siete años fui invadido por un gran mal. Finalmente volví al trono que me pertenece, pero no soy el mismo hombre. Fui profundamente transformado por esa experiencia. Les agradezco esta pequeña celebración. Los pocos que aquí están son los más estimados. ¡Que comience el banquete! ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero una fiesta de boda muy linda, con mucha comida, muy lujosa. Ya veremos, ya veremos. ¡Ay, me siento como una niña! Siento que volví a la infancia. ¿Y eso es bueno? Pregunto porque a veces yo también me siento así, pero no... O sea, ve allá afuera y verifica que las estrellas estén en el cielo. ¿Está todo bien, Selfa? Sí. Mientras traía los bocadillos, me puse a pensar en mi capacidad de contrariarme a mí misma. Yo no sé si entienden. Entonces, ¿vas a decirlo o no? Anda, dilo. ¿Vas a decirlo o no? Dilo. Calma, calma. Anda. Decir que... Por Dios, habla. Tranquila, madre. ¿Sacerdote? Me siento con la obligación de actuar como padre de mi madre. ¿Sí? Usted la hará feliz. También me gustaría saberlo. ¿Pero qué significa esto? Bien. Antes que nada, me gustaría alabar su cuidado filial. Y después de todo... Ve a abrir. ¿Abrir qué? Olvídalo, Samir, olvídalo. La puerta. ¿La puerta? ¿Pero alguien tocó? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me dijeron que lo encontraría aquí. Escuche bien. Eres una adúltera. No. Fue solo un beso. ¿Y un beso no es traición? Fue un beso sin maldad. Yo estaba llorando y él... ¡Ah! Estabas llorando. ¿Tu anterior novio es tu confidente? ¿Él sabe todo sobre nuestro matrimonio? ¿Así es? Le hablo de mi dolor. Tú apenas hablas conmigo. Ebede es... Es un viejo amigo y sabe escucharme. Sí, parece que sabe escuchar y también sabe usar la boca. ¿Verdad? ¿Y qué más le gusta hacerte? ¿Le gusta tocarte? ¿Le gusta? ¡No! ¡Claro que no! ¡Petidosa! ¡Sénica! ¡Traidora! ¡No hables así! ¡No hables así! ¡No me toques! ¡No hables así! ¡No me toques! Si te lo estoy contando, es porque no quiero secretos entre nosotros. ¿Ah, sí? Te estoy diciendo la verdad. Créeme, no significó nada. Yo pensé que podíamos reconciliarnos, Gadis. Pero por lo visto, no. ¿Peleando de nuevo? No, hijo, estamos platicando. La plática... terminó. ¿Van a discutir todo el tiempo? Hijo... Déjeme. Ni él ni usted se preocupan por mí. Hijo, no. Calma. ¡Hijo! Disfrútenla. ¿Satisfecha? No. Traeré otro pedazo de pan. No, quiero cerveza. Ya le dije que solo le serviré comida. Me lo merezco. Está bien. Estoy satisfecha. Entonces, por favor, salga antes de que Zabaya regrese. Que los dioses se lo paguen, ya que no tengo lingotes. En serio, no buscará a su hijo. Hurzabun está mejor sin él. Deje esa terquedad. Hurzabun puede sacarla de esa situación. Va. La música lo colocó muy cerca de la familia real. Tariz, los insectos que se acercan al fuego se queman. Con el poder no es diferente. Gracias. Una de las cosas en las cuales cambié fue el gusto por celebraciones ostentosas. Hoy prefiero eventos como este, más simples. Que por cierto, me parece un poco excesivo. Entiendo perfectamente. La experiencia que viví fue realmente transformadora. Y la palabra realmente con dos sentidos. De realeza y realidad. Con permiso, soberano. El representante de Meroe acaba de unirse a nosotros. ¿No es aquel peleador? El lobo de Judá. Ahora es un comerciante rico y noble. Y responde al nombre de... Cordero de Meroe. Es el novio de Johanna. Que estaba muerto. ¿Él? No, pero yo lo conozco. Pero yo lo conozco. Pero yo lo conozco. Yo lo conozco. No, pero yo lo conozco. Yo soy un buen No es posible. ¿Qué está pasando? Johanna, espera. Eres tú. Estás vivo. Soy yo. Soy yo, mi amor. Johanna, Johanna. 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 Johanna, mi amor.